Uno a los 13 años era un bolsa, un gallo, lo que llamaban en esa época un gallo, un tonto, un nerd. Me compré unos pantalones que no tienen pinzas y me compré unos Converts, cállate. Ahora sí estoy en la nota. O sea, era un carajito que uno no tenía esa malicia. Uno estaba pensando en otra huevonada, la que ahora el pieza se va a asesorar a las 4 o a las 5. Porque no me quiero perder el OPE. Ahora, tú vas para cualquier fiesta y carajitos, todo fuma monte. La vaina cambió completamente, los carajitos se van a vender, todas las drogas, todo. Uno tenía que preguntar y cuando te contaban, te lo contaban como un pecado. Mamá, ¿qué es eso de la marihuana? Bueno, Johar, llegó el día de hablarte de las cosas que tienes que saber. Ya que preguntas, te lo voy a decir, Johar. Hay una cosa que se llama el diablo, Johar. Y uno decía que tiene que ir el diablo con la marihuana. El diablo está representado en ciertas cosas del mundo, Johar. Y una de ellas es la marihuana. El que fuma marihuana se lo lleva el diablo. Carlitos probó. Y se lo llevó el diablo. Perdimos a Carlitos. Ya esa alma no es recuperable. Perdimos a Carlitos. 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 Gracias.